Heise viene del verbo heisen. Lo bueno de recordar acá, la conjugación ya. Ich heise, du heist, er heist, wir heisen, ihr heist, sie heisen. Se mantiene en, otra vez, la mayoría de los verbos, esta terminación. Es decir, utilizo la raíz del verbo sacándole en y le agrego las terminaciones. Ich heise, du heist. En este caso tiene que ser para tú la terminación st, pero como nuestra st ya tiene s, entonces en este caso se hace una excepción y no se pone la s. Er oder sie oder es heist. La misma cosa acá, acá se agrega t. Wir heisen, ihr heist und sie heisen. Die heisen, la forma en que conjugamos los verbos. Repito, una oración simple, pero se fije eso en nuestra memoria. El orden del sujeto y después el verbo. Y el verbo, la mayoría de las veces tenemos esta terminación de la e, st, t, e, n, t, e, n. El orden del sujeto y después el verbo.